qué tal cómo estáis de nuevo juanjo mengual con vosotros este es el canal de plan de enfoque puntocom mi nombre es juanjo mengual ya me conocéis si no puedes suscribirte en este canal haciendo clic y en la campanita para que te puedan avisar en youtube las novedades que hay este canal también lo puedes escuchar en podcast tanto en itunes como en hay que radio como en ivox speaker y spotify por ejemplo basta que pongas mallorca podcast o juanjo mengual y te saldrán todos los podcast que a la vez es un blog con v vale dicho esto hoy hacemos ese podcast en vivo en el sentido de que lo podéis ver con una pantalla tal cual como si estuviera con el micro delante lo que pasa que en vez de usar el micro aquel de bola que me habéis visto en otros pues lo uso pues uso este de aquí que es un lavalier o un micro de corbata espero que se oiga bien que es lo importante puesto que el hecho de que se vea es lo de menos lo importante son los temas que vamos a tocar y hoy hablamos de tendencias y de lo último lo último en marketing qué tal cómo estáis bueno pues hay varias noticias de las cuales os voy a contar mientras sigo leyendo hecho un batiburrillo interesante sobre las tendencias de este marketing en el 2019 y de algunas novedades interesantes de whatsapp deseo de posicionamiento incluso de colores y sobre todo de también de facebook y también de lo que dicen los expertos no yo sobre qué va a pasar en el marketing en este 2019 y por dónde tenemos que tirar no os va a sonar nada nuevo no os estreséis pero es verdad que en general he encontrado muchos puntos en común sobre los que saben de esto y realmente no van lejos sobre los vídeos que hemos comentado antes podéis ver si queréis pulsando arriba los que veáis este blog desde plan de enfoque puntocom un vídeo que habla sobre las tendencias de este 2019 pero no de sólo tendencias vive el hombre por eso vamos a contaros o voy a contaros concretamente en qué consisten estas novedades lo último en marketing a día de hoy en este día que estás viendo y escuchando esto en este canal bueno pues cuáles son los colores que más van a regir en este 2019 según según shatterstock que es uno de los grandes en fotografía en el mundo es un gran servidor donde podéis comprar fotografías con copyright a un precio bastante asequible etcétera etcétera nosotros en la agencia creo que tenemos un un cupo de mil y pico de fotografías los precios son asequibles hay todo tipo de fotos shatterstock dice que los colores que se van a llevar en este en este en este mundo tecnológico en este 2019 son los voy a poner en pantalla pero ojo a los nombres ufo green plastic pink en protón parpal o sea verde ufo rosa plástico y el color protón dorado algo así como el papel del papel del par por vain bueno pues estos son los colores que dicen que van a llevarse en cierto modo en todo lo que son por ejemplo tendencias en infografías etcétera etcétera los códigos o los voy a poner aquí abajo para que lo veáis son el ff 0 bueno no voy a deciros cuáles son pero es el hashtag 7 ff 0 0 hasta que ff 14 93 y hashtag 8 a 2 b 2 estos códigos los usamos luego para si queremos clavar el color ponemos ese código y lo clavamos en todas las imágenes que solemos hacer los que estamos en esto en este follón del marketing bueno hemos empezado con un poquito de colorido para seguir y en este caso no dejamos el verde nos vamos a whatsapp puesto que está implementando si no lo ha hecho ya a marchas forzadas el hecho del grupo y del vídeo ya se puede hacer en los whatsapp de grupos sobre todo hasta cuatro personas pueden participar con google my business en el google google de pago en el google en el whatsapp perdón de business se puede hacer vídeos en grupo y chats de voz en grupo hasta cuatro personas es lo que dice la compañía que ha implementado supongo que en españa yo como no lo he mirado mucho pero que sepáis que si va que si va a empezar en eeuu acabará yendo hasta aquí esto es plan de enfoque puntocom y no podemos dejarnos de eliminar las los muros de los fakes de los fantasmas de los falsos influencers y hoy dedicamos este espacio a los fakes que hay en cuanto a los reviews ya sabéis que hay empresas si no sabéis os lo digo que hoy en día social proof el testimonio es muy importante tú acabas comprando algo básicamente por el testimonio de la gente que te dice esto es bueno esto es malo ni lo compres no lo mires ni en pintura me han engañado o esto es la repera en el social proof sirve para tanto hoteles restaurantes pero también habla de comprar cosas bueno pues en amazon según un estudio se afirma que el 61 por ciento de los reviews en electrónica en amazon son fake son falsos se compran es un survey data donde el 33 por ciento de los consumidores creen que muchos reviews son falsos pero este análisis que está hecho por el washington post ya sabéis que yo he incidido mucho en la fuente es tanto más importante que la estadística dice que concretamente ese tanto por ciento que he dicho de los 10 de las categorías de producto sobre todo electrónico hay un tanto por ciento cercano al 60 por ciento de las reviews que son falsos y yo te invito a que que harías tú si landas un producto en en tamaña maraña de productos y gente que compite en una pantalla pues comprar reviews si partes de cero no digo que lo hagas pero es lo que están haciendo y a lo mejor ahí salimos engañados en muchos fake reviews de lo que es un review en realidad todos sabemos que se pueden comprar cuando vayas a un hotel a un restaurante fíjate bien tanto los reviews positivos como en los negativos puesto que hay empresas que pagan para poner reviews negativos a la competencia de lo que hay si esto es la guerra pues más madera en más cosas cómo va a cambiar el marketing digital cuáles son las 17 predicciones de este 2019 que se nos acerca según digital marketer y leo puesto que ha entrevistado a una serie de ceos de empresas de silicon valley y de empresas potentes en eeuu que afirman lo siguiente y resumo facebook se va a usar más en móvil y va a ver va a haber más rapidez se va a enfocar a que sea más rápido puesto que han detectado que si un anuncio un vídeo es lento pues la gente se va nada nuevo bajo el mar bajo el mar bajo este techo que no soporta en instagram las instagram experience han creado un super speedy o sea una landing page que se carga directamente desde facebook que es súper rápida pues esto es lo que van a hacer con las experience en facebook y por ahí ve el tema va a ver qué significa que en el 2019 vamos a tener que vamos a empezar a ver más y más anuncios de facebook que arrancan de la plataforma de facebook o sea que vamos a ver todavía más anuncios en este instant experience que se van a llevar de instagram que yo creo que es una plataforma que está siendo y va a ser la puntera de este 2019 y que nos va a llevar a las buenas noticias que van a implementar también en facebook más más cosas la búsqueda por voz hemos sido muy pesados en este podcast y en este blog con v podéis mirar aquí cómo se hace seo en búsqueda por blog pero ya veis que están vendiendo alexa se están vendiendo google se está vendiendo todo este tipo de artilugios ahora en navidad en pascua en todos lados y la búsqueda por voz va a ser una sin duda potente tendencia a tener en cuenta por ejemplo este vídeo tiene voz este vídeo también es buscable si yo pongo por ejemplo y digo varias veces tendencias de marketing en 2019 y lo expongo a lo largo del vídeo en voz también contará porque los buscadores también están buscando por voz el vídeo sigue siendo una de las de los crecimientos más potentes que va a haber en este 2019 está cambiando la manera en que la gente está buscando lo dice el fundador mike roach de websabi la gente está buscando sobre todo en retail shopping y ecommerce empieza a buscar por voz y también está interactuando de una manera diferente afirman estos estos líderes de marketing mundial que va a haber otros cambios que hay que tener en cuenta son los siguientes leo y sigo comentando sobre todo en lo que se refiere al tema de contenidos los contenidos si eran el rey hasta ahora van a ser el emperador si no has empezado una política de contenidos ya estás tardando en buscar cuál es la pupa de tus clientes para empezar a escribir hablar ponerte delante de una cámara que tampoco hace tanto daño como veis yo he salido de indemnes después de 300 vídeos en este canal y empezar a contar cosas sobre la pupa de tu cliente que eso no va a cambiar y eso es una de las pocas cosas que podríamos decir que va a tener solidez en este 2019 que ya se acerca sigo leyendo digital marketer lo que se viene encima y es que los copies se van a servir en trozos más cortitos nada de polvorones en el desierto ni de biblias en pasta texto corto sencillo con muchos bullets o sea 1 2 3 4 fácil de entender y al 8 pecho hay que ser y ser muy pero que muy breve que si es breve es dos veces bueno ya sabéis lo que digo que es keep it simple stupid mantenerlo simple y aunque os guste a los copio aunque os guste a los gerentes de empresa ver vuestro texto así de largo que sepáis que aparte del copio y vosotros nadie más se va a leer ese polvorón del desierto por si no lo sabíais en mil 200 en 2019 los copio iban a preguntar más preguntas y van a usar más la lógica sobre todo en lo que son los los chatbots que ojo ya lo dije yo en ese vídeo anterior sobre tendencias los chatbots en whatsapp hoy he hablado con mi amigo black black que es un experto en chatbots y me comentaba ya ya pero hoy para tener un chatbot en whatsapp te lo tiene que aprobar whatsapp no es como los chatbots que hacemos en facebook messenger que se usan desde dos plataformas básicamente many chat y chat fue él son pues prácticamente muy fáciles de gestionar no aquí estamos hablando de que whatsapp lo mira lo remira y si le va bien te lo va a dejar publicar sea como sea necesitarás codificación detrás no se puede hacer cualquier hijo de vecino sino que tendrá que hacerlo un profesional en un mundo en el cual los mensajes además en este tipo de de canal van a ser muchísimo más personalizados hablamos de selling selling en linkedin al alza hablamos de seo ahora abrimos un pequeño espacio para el seo en este tendencias de este 2019 y vamos a ver que como linkedin se va a meter todavía mucho más en el sector se va a parecer mucho a lo que son las plataformas y vamos a instagram leo según su cimmerman que es una experta en instagram de nueva york y afirma que dice que según las estadísticas el 60% los instagramers dicen que descubren nuevos productos en instagram y el 72% de los usuarios han hecho algún cambio o alguna compra de algo que han visto en instagram según dice esta señorita que sabe de esto bien pues ya sabéis habrá que invadir a instagram pero hacerlo diferente puesto que están un poquillo saturado y los jóvenes están en modo en modo privado y va a ser muy difícil como hemos dicho en otras ocasiones en este mismo canal en el tema de las tendencias en este canal de instagram bueno en cuanto a seo tendencias deseo necesidades o tendencias que vemos bueno habrá que intentar entender todavía mucho más habrá que ir más allá de la búsqueda de google y habla que estructurar más los datos crear contenido excepcional para que sea sea crear confianza yo no sé si los links de fuera hacia tu página van a servir he oído 8 y eso creo que dice que sí que los links sirven hay gente que dice que no que los links de fuera no sirven dice google que no la verdad es que hablaremos haré una entrevista un día a ángela que es una colaborador nuestra de ceo y un deseo y experta en esto para que nos explique esto pero al final técnicamente la rapidez ayuda las las on page optimización va a ayudar en la búsqueda por voz va a ayudar y lo leo directamente del sector que es un un una revista o un que habla sobre precisamente tendencias en cuanto a seo para mí son las que yo sigo seo search engine journal puntocom es una de las de las que yo suelo leer que son bastante serias en este tema pero bueno en cuanto a ser nos mareo más seguimos hablando de tendencias y ya para finalizar hablamos de que facebook está empezando a jugar con la criptomoneda para efectuar transferir transferir dinero atención a través de whatsapp empezar a hacerlo en la india y algunos países y parece ser que este 2019 la criptomoneda entrará en whatsapp y también esperamos en facebook o sea que quien penséis quienes penséis que lo de la criptomoneda es una moda pasajera pues están empezando a preparar los cañones para que no lo sea yo creo que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 en cualquier caso te pediría por favor antes de empezar a ver nuevos vídeos que le des a un like que hagas un comentario porque esto me ayuda al posicionamiento tanto del vídeo de youtube en este canal plan de enfoque puntocom como al podcast que vas a escuchar y estás escuchando de hecho desde tu aparatejo en cualquiera de los canales que he citado al principio de este podcast o de este blog que se llama mallorca podcast punto es o se llama plan de enfoque puntocom mi nombre es joven igual me encanta el marketing y que estés ahí viendo y escuchando esto nos vemos en el próximo no te pierdas estos dos capítulos y hablamos de marketing y de novedades hasta luego chao